Entonces mi alma era cándida y pura Con tanto anhelo como temor vivía mi primer amor Buscaba caminos quizá equivocados No supe que a ti no llegaba por claros senderos Ahora te siento de tu amor sincero Y en alas del viento tú me vas a llevar A las puertas del cielo, al fin de los mares Cuántas veces en mis sueños te he llevado junto a mí He sentido tu mar como suave caricia Y en el eco de tu risa una nueva primavera A las puertas del cielo, al fin de los mares Cuántas veces en mis sueños te he llevado junto a mí Te he llevado junto a mí Te he llevado junto a mí De pronto me dices que poco te cuesta Buscar una casa muy linda que ha de ser nuestra Que tiene jardines colgados del cielo Y miles de niños con tanta ternura en sus cuerpos Entonces mis sueños serán realidades Ahora si es cierto, a las puertas del cielo, al fin de los mares Cuántas veces en mis sueños te he llevado junto a mí He sentido tu mar como suave caricia Y en el eco de tu risa una nueva primavera A las puertas del cielo, al fin de los mares Cuántas veces en mis sueños te he llevado junto a mí Cuántas veces en mis sueños te he llevado junto a mí He sentido tu mar como suave caricia Y en el eco de tu risa una nueva primavera A las puertas del cielo, al fin de los mares Cuántas veces en mis sueños te he llevado junto a mí